This is US Fidelity de Orlando Magazine, el viejo salsero Aníbal Román, aquí en su jardín. Miren esto, miren cómo están haciendo esa zanahoria, increíblemente de grande. Y las piñas están saliendo bien bonitas, también. Y por aquí tenemos las papas, miren qué papas más bonitas. Sí, este es Aníbal Román, el viejo salsero, en su jardín. Por aquí están naciendo los guimbombos, okra. Y aquí están naciendo espinacas, lo que come Popeye. Y aquí están naciendo maíz. Y aquí tenemos más papas. Pueden ver las papas saliendo ya. Miren cómo las papas están saliendo, están creciendo. Aquí tenemos papas, mucha papas y guingambó con okra alrededor. Aquí tenemos tres palos de aguacate que están naciendo bellísimos. Miren eso. Ahora vemos el de limón, limones amarillos, que son ricos. Miren qué bonitos. Miren los limones, como están naciendo aquí en el patio del viejo salsero. Miren cómo están naciendo. Miren las flores. Y aquí tenemos tomates, tomates regulares. Tenemos pimiento. Y aquí ya saben lo que es esto, ¿no? Miren qué cosa más extraña es esto. Yo nunca había visto esto. Y aquí cultivamos aparte las ocras. Esta es otra clase de ocras. Y aquí ahora tenemos dos matas de tomates diferentes. Tenemos las de los chéritos meiros, que son los chiquititos. Miren cómo están saliendo ya. Así que tenemos de todo. Tenemos dos matas. Las matas de aguacate, las matas de tomate, las matas de ocra, las matas de papas. Podemos hacer una buena ensalada. Así que ya ahorita tenemos para cosechar. Este es el viejo salsero Hannibal Román. En U.S. Fidelity de Orlando. Hannibal Román.